Oprah Winfrey, nacida en la pobreza de Mississippi, hija de una madre adolescente soltera, vivió una infancia y juventud marcadas por tragedia y abusos. Su vida tomó un giro radical cuando a los 14 años y tras quedar embarazada y perder a su hijo siendo aún un infante, decidió cambiar su destino. Su carrera la comenzó en la radio, lo que la llevó a convertirse en presentadora de noticias a los 19 años y posteriormente en conductora de un programa de entrevistas diurno. Su programa de entrevistas, una vez nacional, fue el trampolín para construir su propio imperio mediático, convirtiéndose en una de las primeras multimillonarias afroamericanas en la historia según Forbes. Las lecciones de Oprah Winfrey para los negocios y la vida son profundamente inspiradoras. Sea auténtico. Desde niña, Oprah disfrutaba conversando con sus muñecas y los cuervos que se postraban en la cercanía de su casa. Nacida para ser presentadora de un programa de entrevistas, ella siguió su pasión y talento innato. Este ejemplo nos enseña a reconocer y perseguir aquello para lo que estamos destinados. Rodeate de las mejores personas Muchas personas que se asociaron con Oprah, como el Dr. Phil, por ejemplo, lograron un éxito increíble por derecho propio. Winfrey selecciona cuidadosamente a cada persona en su círculo cercano, consciente que influyen muchísimo y significativamente en sus éxitos o fracasos. Busca personas que permanezcan a tu lado en las buenas y en las malas. La vida de Oprah Winfrey demuestra cómo la resiliencia, la autenticidad y la elección consciente de compañeros pueden superar los orígenes más humildes y las circunstancias más adversas, llevando un éxito sin precedería. Su historia es un recordatorio de que sin importar dónde comiences, con trabajo duro, determinación y siendo fiel a ti mismo, puedes alcanzar cualquier objetivo que te propongas. Con todo.